Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos en los capítulos de bonus Del Tasty Blue, que no sabéis ni que existían Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Ok, le damos a... ¡Oh, hostia! Bueno, pues vamos a ello, vamos a ello Igual hay que hacerlo en dos partes, no lo sé Pero, bonus level número uno De dos jugadores, por cierto, ¿eh? Que estamos en el... ¿Qué soy yo? ¡Ah, ahora soy el delfín! Otra vez ha cambiado todo, tío Vale, vamos a ello Estamos en medio del aire Podremos conquistar, o sea, comer planetas Como en el Tasty Planet Sí, pero así lo pongo En el Tasty Planet podríamos comer en el universo entero Que mola Igual si está esto aquí también Y estamos en dos jugadores, pues mola también Porque podemos competir entre nosotros A ver que se come el universo, pero bueno Todavía falta para eso, ¿eh? Que no veas No veas No, ni yo, ¿eh? ¡Madre mía! Es que es súper complicado Dios, pero además giran en medio del aire Vamos Venga, ahí me como dos ¿Quién está más grande? ¿Tira? No sé Yo La respuesta es yo No, porque parece Porque eres un delfín, eres más largo Yo Soy más largo porque como más Vamos Venga, venga, venga Sí He ganado yo No ¿Qué he ganado yo? No ¿Qué te cuentas? He ganado yo Venga, guaca Vamos a ver ¡Eh! ¡Oh, Dios! Guaca, guaca Dale, dale, Retri, corre Pero Déjame, déjame irme Venga, Retri, Retri, dale, dale Pero no te pueden comer Sal, sal de ahí Yo a mí no me han comido, eh Venga, dale Tú eres la derecha y yo eres la izquierda Tenemos que comer Para que Es como el Pac-Man Ya Tenemos que crecer Cero de cuatro ¡Ay! Comerte las cositas blancas Que ahí en la esquina La de Pac-Man No sé dónde estarán aquí No, no Igual hay que comerse No, hay que comerse a los peces Hay que comerse a los peces Vale, pero bueno Antes habrá de comerse Estas cosas Porque somos los dos iguales Es que lo peor es que somos los dos iguales Y no veas como confunde, eh Que no te coman Porque como te coman Perdemos los dos, eh Si tú los ves Sal a correr Éste por aquí Cuidado que están ahí Cuidado que están ahí ¿Esto lo puede comer? Sí Vale, pues queda uno solamente Se acabó Ha ganado esta vez Te lo concedo Continuar Continuar Ha entendido contiguar Madre mía Venga, vamos al siguiente Guaca, guaca Hostia, todo lo mismo parece, eh Dale, dale Es otra vez lo mismo Cuidado ¡Hortias! ¡Oh, Dios! Mierda, van comido Vale, Retri Sí, sí Van comido, van comido Caray, más ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Cómo no hacemos esto? Dale, dale No, es que como cojan a uno Mierda La cagamos los dos Que no te cojan, que no te cojan Dios, pero que ¿Estás viendo la cantidad de tiburones que hay? Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Dale, Retri Es que yo no sé quién soy ¿Veis? ¡Oh! No puede Debo poder Tío, pero si me comió lo más grande, tío Este nivel es imposible Este nivel es imposible Come, come, come ¡Uy! Bueno, de momento He comido bastante, eh Vale, me he comido todo lo de aquí ya Vamos con esto Poquita a poco Sí, con pasión Y salivita ¿Te sabes adiso? No Yo no te lo voy a contar Yo no sé quién se cargue tu Tu inocencia ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué malo! ¡Uh! ¡Qué sprint! De última hora lo he metido ahí, eh Vamos a ver Perseguidme, perseguidme ¡Oh! ¡Eh! ¡Me pongo que me la estuvieron en ella! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahora os voy a cagar todos! ¡Venga, venga! Me he comido las bolas Ya que estoy Todo lo que no he podido comer bien antes ¡Me lo como ahora! ¡Me lo como todo! ¡Y 20! ¡Uh! ¡Sí! En dos jugadores Eso es imposible, eh Vale Vamos al menú principal Le he traído a dos jugadores Bonus Y continuamos por aquí ¡Hala! Fast Torpedos Vale ¿Qué haces? ¿Que me has comido? Que no, te has matado ¿Que me han matado? Sí, te has matado ¿No me han matado? Te has matado Si te disparan torpedos y te matan Pues pues ¡Hostia! Lo han matado a mí ¡Ahora te han matado a mí! Vale ¿Y dónde están los torpedos? Porque no los veo O sea que no los puedes ¡Dios! ¡Dios! ¡En serio! Dale, dale Dale a reintentar ¡Cuidado! 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 ¡No deja de moverte! ¡No deja de moverte! ¡No deja de moverte! ¡No! ¡Ah, no! ¡No lo hemos hecho! ¡No lo hemos hecho! ¡Uh! ¡Uh! Venga, dale, a ver Squish Pulpos Calamares Vale Cuidado Ya sé que te vayan a dar un toque Y nos maten a los dos otra vez Ya esta vez me da igual que ganes tú, eh Vale Esto Hay que pasarse los niveles, tío Porque es una roca, ¿no? Vamos a ver Vamos con esto ¡Hostia! Era un calamar gigante Pedazo calamar Yo quería que era una roca, ¿sabes? Pedazo calamar Que no te toque por si acaso, eh No Igual Igual Es una liada si nos toca Igual, igual Vale ¿Dónde está? Venga, ya mismo no lo podemos comer, eh ¡Ahí está! ¡Perfecto! Lo he comido Continuar Vamos al siguiente nivel, a ver ¡Pierre! Vale, comemos las cositas estas del suelo Nos comemos los pescados Vamos con las algas Alguna cayó por ahí ¡Pescador! ¡Eh, gaviotas! Espérate, por aquí hay alguna cosilla también que se puede comer Alguna alguita Un pescador Ahí, random Esto por aquí, esto por acá Vamos, coma gaviotas ¡Eh, otro pescador! ¡Eh! ¿Qué te crees? ¿Te lo podías comer tú, no? ¡Pues no! ¡Pues sí! 32 segundos, 3 estrellas, continuar Madre mía Madre mía, me quedaba un minuto, eh Dale, dale Dale, estoy Ravenous orca Play O sea, que al final la orca va a perseguirnos y tenemos que intentar comernos a nosotros, ¿no? Pues nada Vamos a comer No voy a dejar nada de comer, eh ¿Que si te dejo cositas? No, sí, sí, sí No exactamente lo que tú quieres, pero te dejo cositas Creo que no puedo comer menos Vamos a ver Esto por aquí, esto por acá Vamos con los leones marinos Cuidado ¡Uy! Menos mal, menos mal que no nos matan con un toque, eh Si no, ya habría liado Tira Mira, otra vez Viene por los dos Viene por los dos ¡Uuuu! Estoy a punto que me ha dado el callaísmo, eh Pero a mí no me dejó ayuda Ayúdame, ayúdame Pues a mover la cámara Porque si no te mueves tú No puedo moverme yo Vamos arriba Uy, la orca todavía no, todavía no, pero le queda poco Todavía no, pero le queda poco Vamos a ver Aún no Ya te hubieron matado, eh ¡Uuuu! ¡Ahí va! ¡Me la comí! ¡Dos estrellitas! ¡Dale, dale! A ver si podemos llegar por lo menos ¡Dale, continúa! A ver si podemos llegar a este, por lo menos O sea, hacer este y ya hacemos ¡Dale, dale! ¡Vamos a este nivel! Para la... La alarma Perfecto, nos ponemos los salmonchitos Poquita a poco Ponemos los pequeñines Venga, venga, venga Ahí trae alguno más ¡Vamos! ¡Claro que no puedes! Porque me lo estoy comiendo yo ¿Qué te pasa? ¡Pero estás poniendo todo! ¿Quieres una muerta hambre? ¡Sí! Pon lo que hay ¡Vamos! ¡Uy, algas! ¡No! ¡No! ¡Qué oportunista! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que todavía nos queda la otra mitad! ¡Que ya lo vamos a hacer en el siguiente episodio! ¡Chicos! ¡Esperamos que os haya gustado un montón de este vídeo! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Que ya tiene toda pinta! ¡Ahora sí tiene toda pinta! ¡De ya ser el último! ¡Un besazo! ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!